Y a continuación, nos gustaría destacar para vosotros y vosotras tres cosas importantes que Víctor Sánchez, desde el programa Ibermedia, nos explicó en la sesión del 23 de octubre. Presentar a Ibermedia no es difícil, no es complicado, no vamos a pedir ninguna marcionada, es facilísimo de hecho. Lo difícil es reunir los requisitos necesarios para poder aplicar a Ibermedia. Entonces, en este sentido, nosotros tampoco te diría que somos top finance en el sentido de que somos los últimos que terminan de completar la producción, pero sí que requerimos ese 50% ya garantizado. Hay ciertas vías para solventar esto. Lógicamente, hablamos de producciones un poquito más grandes, que te puedan de alguna manera acreditar adelantos de distribución mínimos garantizados, imagínate, de televisiones, cosas así, pues sería ya estupendo. Puede en algunos, en muchos de nuestros países, haber ayudas a la propia producción. Hay fondos organizados por los propios institutos de cine, en muchos casos, donde se cuentan con fondos concursales, con ayudas, con recursos para la producción. Las autoridades cinematográficas aprobaron lo que se llama la interpretación concertada del acuerdo iberoamericano para evitar esas diferencias de las que nos estaba hablando Ferran. Es decir, nosotros somos un país que a lo mejor en España tenemos unos sueldos para técnicos, etcétera, que no, claro, son mucho más elevados. Entonces, en términos presupuestarios, hacemos un aporte mucho mayor en la coproducción, pero luego resulta que con unos sueldos menores o con unos capítulos presupuestarios menores, a lo mejor en Latinoamérica, hacen un aporte mayor en términos cualitativos, hacen un aporte mayor de más gente, lo que pasa es que cobran menos, por tanto, el presupuesto tiene menos presencia. Entonces, para evitar estos desequilibrios, está la interpretación del acuerdo iberoamericano, que lo que hace es que valora las coproducciones en términos cualitativos y no cuantitativos de presupuesto. Es decir, valora lo que va a poner cada país, los técnicos, actores, talento que va a poner cada país, en lugar de irse exactamente a lo monetario, de irse a lo estrictamente financiero y de valorar la coproducción en términos estrictamente financieros. Y esto es importante porque esto ayuda a limar esas diferencias, esas gigantescas asperezas. Si os han interesado en esas tres recomendaciones de Víctor Sánchez en el programa Ibermedia, tenéis la sesión completa del día 23 de octubre disponible en nuestro canal. Y no os olvidéis, si os ha gustado, darle al like.